Hola gente, pues bueno, hoy hemos estado todo el día de un cumpleaños de aquí de una vecina. Lo que vamos a irnos son las que están de algo que dice, la chica que ya conoce que sale de aquí. Tiene que salir, entonces vamos a ir para allá a ver las que están. Todo el mundo dice que están súper bien, yo me caigo, así que la verdad es que tengo bastante curiosidad por eso. Así que nada, yo me lo imagino un poco a fiesta del típico pueblo así, tal, pero la gente dice que están bastante bien. Entonces pues no sé, con la sensación de que las fiestas de mi pueblo, pues mucho problema por eso. Así que nada, vamos a irnos para allá, nos regamos allí y demás, a ver si quieren ir a poner un poco en la frente. Así que nada, vamos a irnos a poner un poco en la frente. Así que nada, vamos a irnos a poner un poco en la frente. Así que nada, vamos a irnos a poner un poco en la frente. Entonces pues vamos a irnos a meter en la frente. Con agua, con agua Hoy vamos a ir a PC con Fonente Porque mi madre tiene que comprarse un móvil nuevo Que ha sido muerto La dura 5 años Así que yo creo que después de 5 años ya estábando que ir Entonces el plan voy a limpiar Vamos a ir a PC con Fonente Hoy también trabajo Así que por ahí tendré que irme Y es el plan Y es el plan Pues bueno chicos, estamos ya en el PC con Fonente Ya hemos comprado el móvil y algunas cosillas Una funda para el móvil y demás Y nada, vamos a esperar a que nos lo den Y ya nos vamos a morirse otra vez Que la verdad tengo bastante prisa Porque no voy a trabajar en su vida Y no es a mí que el comer hoy lo voy a llevar complicado Y nada, me ha hecho mucha gracia porque mi madre la pobre ve la silla esta Y dice que hija, venden sillas también de ordenador Y digo mamá una silla de estas vale más que tu móvil seguro Son sillas gaming La verdad es que son súper cómodas Bueno pues vamos a ver si recojo con el móvil Y nos vamos ya a Murcia Que tengamos prisa Bueno ya hemos comprado el móvil Y antes de irnos a Murcia hemos parado a desayunar Bueno pues vamos a desayunar A encender el móvil Mira este es el que hemos elegido El Xiaomi Mi A1 Unboxing en directo Chicos, si ya piense comprar el Xiaomi Ya lleva el resto de pantalla No hagáis como vosotras Gracias No hagáis como vosotras y lo compré Mirad que tostada me había comido Mirad que tostada me había comido Mirad que tostada me había comido Ombo Mirad que tostada me había comido Además todos a mi familia Voy a Nether ¡Good! Buenos días gente Hoy abro el vídeo desde la cocina Estoy haciendo la comida Hoy ha traído mi padre un poco de salsicha, luna mista y cosas muy aquí de inicio y nada, hoy vamos hoy vamos hoy a estar aquí editando tengo que quitar la uña ahora, a las 4 y media me iré con mi hermana así que ahora grabaré un poquito es lo que me hago, todavía no lo sé quiero hacerme quiero pintármela así en un tono así otoñado nada, sencillo, para llevarlas un poco arregladas y nada ya enseguida este fin de semana son los moros y cristianos aquí en Murcia salgo del desfile así que a ver si os puedo grabar también me da mucha pena, pero me coincide con una inauguración de una peluquería de un amigo me da pena no poder ir porque el desfile ya pues tú cuando reservas la plaza para salir pues pues tienes la plaza reservada pero bueno le he querido hacer un detalle nada, es una tontería fui ayer a un atendado aquí de Murcia a Slime a a contarle un detalle que es una tontería pero bueno para que la pusiera y se acordara de nosotros que ya ves tú que es una tontería pero no sé un detalle mira cogí y le hice un marquito así con relieve y le imprimí una foto del logo de la peluquería y no me digáis que no está chulo el logo se llama Antonio Navarro y lo podéis buscar por mi amigo y la verdad es que es un fenómeno cortando el pelo a mí me encanta es el peluquero de mi novio y cada vez lo deja mejor siempre acierta con lo que les digo y nada un llaverito también con el logo y su logo por aquí y nada miraré una tontería pero bueno para que lo ponga así al entrar en la peluquería en donde tiene pues para coger las citas y demás pues nada un detalle para que lo ponga me pareció guay si por mi fuera pues ya ves me encanta hacer regalos y detalles aunque sea así tontería que luego a lo mejor un acierto porque a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor no le gusta pero bueno chico que se lo ponga en la habitación aunque sea una vez que repite hola gente ya hemos salido de hacernos la uña antes no era abonado porque iba con mi herman y con mi hermana siempre se llega a tarde a todos los sitios porque es así de puntual y bueno os presento esta es mi hermana Billy si ella es la morena yo la blanca ya lo podéis comprobar estas eran como un conguito y encima vamos de blanco las dos bueno pues chicos mirad este han sido el resultado son muy parecidas mira ahora hemos hecho uy nos la hemos hecho súper parecida así en rosita new ¿se dice? así ruso velerino ah bueno pues así y blanca nada cortita muy parecida y nada ya hemos salido vamos a casa ella se va a entrenar y yo voy a ver qué hago así que nada y allá y allá hola 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 conzañe por aquí por Murcia pues son muy y la cara de alegría de mi hermano pues también dile tu cara de alegría bueno pues chicos ya esto es la cárcel vieja de Murcia esta que follón de cámara eso era la cárcel vieja de Murcia quieren puto quiso quieren restaurarla y estas fiestas decían que iban a hacer un concierto dentro a ver si me entero para ir porque por dentro tiene que estar muy chula y así pues podemos curarlo sudérir y Sobre 3 ¡Mucho amor! Me imagino que ahora tú te hay mucha ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! ¡Mucho amor! Bueno gente ya estamos aquí vamos a salir enseguida Vamos a salir, mirar que guapas vamos Estas los trajes estupendos, nada grande, nada grande, nada, estamos estupendos Pues nada vamos a comenzar Hola gente hoy es un nuevo día y si es de noche, empiezo a grabar de noche, hoy no he grabado nada Es domingo y ayer salimos en el desfile como ya visteis Entonces pues bueno, hoy hemos estado de relaj La verdad es que no me ha costado muy tarde porque aquí hacía frío Y nos volvimos a casa pero pues era mediamente tarde entonces pues hoy no hemos madrugada Y nada, hoy hemos estado de relaj en el sofá, así viendo series, no hemos hecho nada Y ahora pues a empezar a grabar porque nos vamos a ir a la feria de Murcia, a una vuelta por aquí A ver la feria que se va a acabar prácticamente ya, mañana con pasado se acaba y no iba a verla Así que nada, vamos para allá, de momento ha dejado de llover que lleva todo el día lloviendo por aquí Mira que aquí es raro, en plan que llova en Murcia es muy raro Y ahora lo vamos a correr, aqui voy a ir a Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!